Saber, saber, saber Y esto es, Isabel Valverde y su banda Guerra de Mejaján Fue tu guía la que me brujó aquella tarde Con tu sonrisa angelica amor Me conquistaste, me conquistaste Desde esa tarde solo pienso en ti Noche de insomnio sin poder dormir A todo tu recuerdo Y ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Mi pequeña de ojos brujos Si no estás a mi lado Solo y sin tu presencia Ya todo ha terminado Mi pequeña de ojos brujos No puedo vivir sin ti Solo y sin tu cariño No puedo vivir sin ti Como hoy ¡Gózalo, Bicra! ¡Pero con falta! ¡Bien! ¡Eso acá! ¡Eso copa! ¡Misa! ¡Erba el verde! En esa tarde solo pienso en ti Son noches de insomnio sin poder dormir Han dado a tu recuerdo Y que ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Mi pequeña de ojos brujos No puedo vivir sin ti Solo y sin tu presencia No puedo vivir sin ti Mi pequeña de ojos brujos Si no estás a mi lado Ahora sin tu presencia Ya todo ha terminado Amor ¡Eso acá! ¡Gracias! Amén.